Y este día nos da un enorme gusto recibir a Brandon Peniche porque ya está la gran final de Mexicano Universal el próximo domingo. A nada, a nada. Bienvenido. Muchas gracias. Ya estamos a nada de elegir quién nos va a representar en Miss Universo 2018. Muy contento, emocionado. Pues a ver qué pasa. ¿Qué va a haber? Cuéntanos. Que va a haber muchas sorpresas, invitados de lujo, artistas. Puntillo Rivera, a mí me tiene impactado y los tucanes además. Ya sé, nos van a poner a bailar. Sí. Van a haber muchas, muchas sorpresas. Ayer les dijimos, no les vamos a decir nada para que no se pierdan a las 8 de la noche este domingo el final de Mexicano Universal. Lo despides con nostalgia. Es un proyecto además importante para ti porque haces una pausa, digamos, en la actuación y tomas algo como la conducción. Sí, sí me da nostalgia porque fue la oportunidad de poderme acercar con la gente, que me conocieran realmente como soy. Aparte muy agradecido con el público, la verdad, el recibimiento que me tuvieron como conductor, la primera vez que lo hacía. La verdad, hubo, pues, muchas emociones, sentimientos, nervios. ¿Te gustó? Me encantó. Sí, ¿lo quieren repetir? ¿Quieren reinfinir dentro de este mundo? La verdad es que sí, sí me encantaría poder... Bueno, ya crecí como mi parámetro laboral. Este, creo que tiene su chiste muchísimo. Yo te lo comenté. Está cañón. Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Es otra cosa y me encanta. Me encanta porque te acerca con la gente. Claro, oye, y lo que también es otra cosa son los pleitos entre las chicas de Mexicano Universal porque, pues, sí llegaron 32 muy amigas y ahorita la competencia ya es más pequeñas entre unas cuantas y, pues, ya están sobre una. Pues, fíjate que mañana tengo su última cena. Este, la verdad es que se crean vínculos, se crean vínculos después de vivir en una mansión, en la mansión de la belleza durante tanto tiempo y más ahora que son tan pocas. Sí. Pues, realmente tienes mucho más tiempo para conocerlas realmente como son y se conocen entre ellas, ¿no? Entonces, he platicado con ellas y, pues, sí han creado vínculos, amistades. Oye, de hecho, Colima y Jalisco eran muy amigas cuando empezó la competencia y como saben que ahora están en la gran final y están compitiendo por el título, ya no son tan amigas. Vamos a ver esto. Ahora, ¿qué pasó? Lo que parecía ser una estrecha amistad entre Andrea Toscano de Colima y Nevay Torres de Jalisco ha quedado descartada debido al marcado distanciamiento que demostraron en la clase de pasarela. Andrea evitaba cruzar miradas con la tapatía, quien con marcado recelo la veía mientras ésta demostraba sus dotes de sensualidad en la pasarela. Y es que a pocos días de la gran final, las dos finalistas se han mostrado herméticas y lejanas en las actividades donde han tenido que coincidir. No se pierdan este domingo la gran final de Mexicano Universal solo por la señal de Azteca 1. Está súper reñido. Evidentemente las dos se sienten que tienen las posibilidades para ganar. Lo que ocurrió también, y me lo contaban ese día que vinieron, la forma en que hicieron los grupos para dormir en las habitaciones, de alguna manera dividió, te identificabas más contigo, es decir, tú eres Guanajuato, yo soy Michoacán, entonces tú y yo nos hicimos muy amigas. En el momento en el que se va a Guanajuato, pues yo me hago más amiga de Puebla, digamos. Eso influyó muchísimo. No, eran 32 al principio. O sea, imagínate poder como relacionarte con todas, obviamente ahorita, que no es cierto. Ellas se llevan muy bien, yo sé que se llevan muy bien. Pero es normal, a ver, o sea, uno tiene que ganar. Sí. Y es una competencia, finalmente, pues, si no hacen amigas, ya está. O sea, todos tienen el mismo interés. O sea, puede existir una rivalidad por la cuestión de que es una competencia, pero realmente se llevan muy bien todas. Yo creo que todas saben que, pues, una solamente puede ganar. Y la verdad, como se ha platicado, esto es una plataforma que para ellas les puede servir mucho, hoy por hoy, ya las conocemos, la gente ya las conoce y las identifica, porque son seis. Y a lo mejor más adelante las vamos a ver como conductoras, como reporteras y demás. No, no me cabe la menor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan, Mexicano Universal. Recuerden que es este domingo a las 8 de la noche por Azteca 1. Éxito. No se lo pueden perder. Venga, venga, venga la alegría, venga, venga la alegría.